¡Gimnasia con David Barragán en el éxito de la mañana! ¡El profe más sexy de la televisión! ¡Venga muchachana! ¡Venga, chicas! ¡Chicas! ¿Cómo están? ¡Chicas de Chapachula! ¿Cómo están? ¡Un beso a las chicas de Chapachula! Señora, ¿cómo están? Lo que vamos a hacer, yo lo voy a hacer hincado y las chicas están paradas porque obviamente hace mucho calor. Vamos a trabajar la cintura de una forma súper sencilla. El torso derecho, un lado y el otro. Si usted se da cuenta, el movimiento estamos trabajando, lo que es la cintura, los cerratos y los intercostales. Lo voy a hacer de lado para que usted vea el movimiento. Aquí se está marcando. Ya se está marcando la cintura, señora. Ahí va, ¿no? De ladito. Uno y uno. Yo le voy a recomendar 12 movimientos, descansar 30 segundos y otros 12 movimientos. Y chavas, quiero hacer un hincapié muy sencillo. Bueno, todos los entrenadores personales siempre decimos que la proteína va primero. De hecho, lo que dijo el doctor Krasovsky es muy acertado, señora Lira. O sea, la proteína es la carne, el pollo y el pescado, ¿no? Cualquier tipo de proteína debe entrar primero al cuerpo para que si queremos tonificar o adelgazar. Lo que queramos en la vida, yo les recomiendo primero la proteína. De aquí vamos a pasar ligeramente hacia los lados. Obviamente parado es más sencillo. De lado, usted se da cuenta. Aquí está, mira. Aquí la vas a marcar. De hecho, se da el músculo de acá abajo, que son los erratos. ¿Eratas? Los oblicuos, mira. Aquí los das. Mira. ¿Y cuántos segundos tenemos que hacer? ¿Qué mando los pies con todo y zapándose aquí? ¿Cómo aguantan? Cinco series de 20 vueltas. Cinco series de 20 vueltas. Pero la cosa es hacerlo rápido para darle movilidad. Ahora ya están brincando, están haciendo cardio. Entonces, de esta manera, si te dan cuenta, la cintura se va a marcar. Está preciosa tu cintura, de veras, David, ¿eh? El pescado, el pescado de tapachula. Chicas de tapachula, un beso a todas. Entonces, señora, como le iba diciendo, por favor, la proteína primero, si queremos tonificar o si queremos mantener lo que tenemos. Muy acertado lo que dice el doctor Krasovsky. Un lado, o la derecha también. Véngase, señora preciosa, a hacer ejercicio acá con nosotros. Venga, la invito. Ándele, corazón, ayúdenla. Ayúdenla, por favor. No se amontonen, caballeros. Véngase, bonita. Véngase, bonita. Vamos a ver qué va a pasar esta noche en un gancho.